Hola, muy buen día para todos, bienvenido a una entrega más de su canal Cryptonomy en el video de hoy quiero hablarles acerca de esta plataforma llamada Awesome que es como una abreviatura de Awason o Formidable Awesome Finance tiene dos propósitos específicos básicamente el primero es poder tener un algoritmo que esté reiteradamente haciendo operaciones para acumular Bitcoin y el otro es para invertir en DeFi y ser productivo a base de Stablecoin entonces entremos en materia para los que llegan por primera vez a este canal mi nombre es Freddy y mi intención es mi propósito no es otro que el de compartir con ustedes todas las experiencias de las investigaciones que voy haciendo acerca del protocolo Blockchain y el mundo cripto y nada de lo que les comparto en este canal debe ser tomado como una recomendación de inversión o una señal de compra de venta la invitación siempre es a que ustedes hagan sus propios análisis, validaciones y sobre todo que confirmen la información, la validen miren lo que sucedió en el video anterior que les compartí de un supuesto bot para hacer arbitraje dentro de la categoría DeFi que resultó ser una estafa administrado por hackers rusos defibot.one no es un bot de arbitraje DeFi es un simple portal para robar los balances de todas las carteras que están orientadas a todas las wallets que están dentro de DeFi mucho cuidado espero que esta información les llegue a todos y que no vayan a caer en un tipo de estafa como esta en el video de hoy quiero compartirles a Awesome Finance he estado revisando el portal no he podido hacer una inversión como tal para validarla y mostrarles el how to de cómo hacerlo porque dentro de los países que no están permitidos para operar con esta plataforma está Colombia y en este momento me encuentro en Colombia algunos me han preguntado que por qué estoy en Colombia es simple por los costos, la inflación moderada que hay acá, la facilidad de conseguir comida la inflación en otros países como donde estaba en Estados Unidos está desorbitada está fuera de contexto y realmente en este momento como está a nivel global la economía mundial y la geopolítica y todo este tipo de desórdenes que son generados por estos dos grandes actividades macros pues desde mi punto de vista el mejor lugar para estar dentro de lo que yo conozco es Colombia entonces por eso sigo acá hasta el nuevo orden desafortunadamente Colombia está dentro de los países que no operan con Awesome entonces no puedo mostrarles completo el tutorial mostrándoles la inversión y cómo funciona pero voy a darles toda la información para los que están en otros países donde si esté permitido hacer el KYC o el conoce a tu cliente pues puedan hacer la inversión básicamente como les decía al comienzo aquí en este video de 50 segundos podemos ver toda la información si quieres invertir en la inversión pero no sabes cómo o estás spending demasiado tiempo manejando tu portfolio y aún no seeing los retos que esperaban la inversión de la inversión puede sentir complicada muchas plataformas ofrecer a la inversión, confundir news y thousands de assets, wallets, y protocolos para elegir Overwhelming? Bueno, no tiene que ser Awesome makes crypto investing accessible even to beginners Our AI-powered autopilot turns your deposit into a portfolio of carefully selected crypto and regularly updates it to keep it optimal No more hours spent learning about crypto and creating your portfolio Register on our website or download our awesome financial app to start your crypto investing journey this smart way Did we mention that we are EU regulated, have state of the art security and that we have repeatedly outperformed Bitcoin since 2019? Well, now you know See you in Awesome Como ya lo decía el video está disponible para Android, para iOS y pues podemos abrir la cuenta vía web a través de cualquier navegador o browser Entonces en qué consiste básicamente Awesome Como les decía tiene dos productos como lo vemos aquí estos son los productos El algoritmo criptográfico de piloto automático y el algoritmo para ganar en DeFi Esos son los dos productos, esto pues son como adicionales perspectivas Como podemos hacer regalos de Bitcoin, como podemos remitir nuestras inversiones Pero entremos en materia, el piloto automático es básicamente una cartera criptográfica Que se administra sola, esto es como tener un pequeño fondo de inversión dentro de nuestro propio portfolio Entonces la inteligencia artificial y artificial criptográfica lo que hace es convertir cualquier depósito que se haga en euros o en dólares A Bitcoin y todas las operaciones que hace las va a hacer en pares enfrentados a Bitcoin Con el fin de acumular Bitcoin con el transcurrir del tiempo Entonces una de las primeras recomendaciones que hacen acá es primero no invierte un dinero que no esté dispuesto a perder Porque pues en el mundo cripto todo puede suceder El registro es muy sencillo, con el correo electrónico verifica uno la identidad y hace su primer depósito Se pueden hacer transferencias vía ZEPA también o a través de SWIFT que son los operadores internacionales También se puede con tarjeta de crédito o débito Y ¿Cuál es el Autopilot Cripto? RoboAdvisor, este es el primer producto Como les decía Autopilot utiliza un algoritmo patentado para convertir su dinero depositado en una cartera criptográfica administrada Que responde a las fluctuaciones del mercado Se encarga de elegir activos digitales, administrar carteras y monitorear sus propias inversiones Reequilibrando las carteras y más Entonces este básicamente lo que está haciendo como se lo decía hace un momento es Armando pares que tengan al lado derecho del par a Bitcoin con el fin de ir acumulando Bitcoin Siempre la finalidad de este primer producto es acumular Bitcoin Lo cual me parece genial Que es pues básicamente comprar barato e ir acumulando, ir acumulando Eso es lo que hace el piloto automático Este servicio o esta plataforma está trabajando desde septiembre del año pasado Y ya ha logrado en estos casi 10 meses Con la opción del piloto automático Tener un desempeño bastante eficiente Ya lo vamos a ver ahorita aquí más abajo en las cifras Entonces el piloto automático versus operar por su cuenta Aquí vemos que el piloto automático generó un 23.31% en BTC En esos 10 meses Y versus lo que se hace manualmente Pues ya sabemos que la volatilidad, las emociones El pánico colectivo, la estupidez colectiva Todo esto influye Entonces tener un bot de inteligencia artificial Que esté haciendo todas estas operaciones Gobernado por un algoritmo de última generación Va a minimizar totalmente los riesgos Entonces después de 978 días De trabajar con la inteligencia artificial De The Awesome Se logró un 23.31% Y eso pues es bastante inciente Entonces aquí podemos encontrar respuesta a la gran mayoría de preguntas El segundo producto es ganar con DeFi Entonces obtenga ingresos pasivos de la inversión en criptomonedas ¿Cómo opera esta? Crearon un DeFi R Que es un algoritmo que permite que los inversores Generen interés a partir de una estrategia criptográfica Basada en stablecoin o en monedas estables Entonces aquí lo que se está haciendo es Utilizando plataformas DeFi Para invertir con stablecoin Y sacar rendimientos o utilidades Y aquí nos explican más en detalle Que es DeFi R Es un agregador de plataformas de préstamos centralizadas Y DeFi En el cual se convierte el depósito en euros O en dólares En cualquier moneda fiat O la compra que usted haga con tarjeta de crédito o débito En múltiples monedas estables Y se asignan varias plataformas Para que obtenga interés del mercado de criptomonedas Entonces lo que hace esta plataforma Es buscar lo mejor de lo mejor Evitándonos el trabajo de hacerlo manualmente Estar buscando plataformas O como ya lo hemos visto en varios videos del canal En buscadores de mejores opciones de APY O de APR De DeFi La plataforma Awesome ya lo hace por nosotros Y coloca nuestra inversión en DeFi Para obtener esos rendimientos En estas o esos intereses del mercado En esas stablecoin Periódicamente está reequilibrando los fondos Entre monedas estables Y plataformas de intercambio de criptomonedas Con el objetivo de maximizar el rendimiento De la cartera de monedas digitales Bueno, realmente Como les decía Esto es facilitarnos O hacer de manera automática Lo que les he compartido En algunos videos de aquí del canal De cómo empezar a utilizar las stablecoin Para rentabilizar en plataformas DeFi De manera segura Recuerden que también hay un video en el canal Explicando la importancia de saber elegir las stablecoin Ya tenemos experiencias nefastas Como lo que sucedió con la stablecoin de Terra La UST Entonces es una moneda algorítmica Es una stablecoin algorítmica Que su algoritmo falló Y causó un debacle financiero Dentro de todo el ecosistema cripto Entonces Estos son los dos principales aspectos O productos Que ofrece OSOM Esta parte de perspectivas Ya es para ir mirando Analíticas Cómo funcionan los mercados Cómo Cómo se van Eligiendo los mejores Coins Dentro de cada categoría Como la DeFi Como las stablecoin Entonces Ese es Ese es como el Aquí podemos ver Todas las stablecoin Con las que se trabaja Dentro de OSOM Están pues las más representativas Del mercado Y aquí podemos ver Cómo Neutrino Que también es otra moneda Algorítmica Dentro de la Blockchain De Waves También ha perdido La paridad O el PEG Con el dólar ¿Sí? Entonces Por eso hay que tener Mucho cuidado Con las stablecoin Y más con las stablecoin Algorítmicas Aquí vemos las monedas O los assets Con los que se trabaja Dentro de DeFi Ahí está DAI Que es una de las stablecoin Más seguras Que existe Lido Y entre otras Aquí podemos ver Todo el portafolio Con el que se trabaja Dentro de DeFi Y el portafolio De las stablecoins También hay un menú De las estrategias Que usa la compañía Para Crear Esta cartera De inversión Diversificada Aquí podemos conocer Un poco más Acerca de OSOM Quiénes son Cómo funciona La predicción De precios El centro de conocimiento Las preguntas Y respuestas Los fundadores Aquí podemos ver Toda la información O la biografía De Anton Altement Que es el CEO De la compañía También podemos conocer Algo más De los fundadores Aquí abajo Estaba el grupo Completo De fundadores Voy a salirme De insights Y aquí ya podemos ver Todo el equipo El programa de afiliados El blog Las preguntas Y respuestas Frecuentes ¿Sí? Cómo funciona La transparencia Y el control Dentro de OSOM Aquí nos muestra Que Se cobra un fee Del 10% Sobre el profit Obtenido O sea La plataforma Nosotros colocamos Nuestros Nuestros recursos O nuestros fondos De De la utilidad Que se obtenga Sobre esos Fondos que nosotros Colocamos La plataforma Cobra un fee Del 10% Esto lo hace A través de la app Y también Cuando se hagan Las ventas De Las posiciones En DeFi Ahí también se cobra Una comisión Esta comisión Con la que La plataforma Se mantiene Vemos que En DeFi Se oscila Entre un 6 Y un 8% De APY Menso Y anual Entonces Es muy parecido A lo que hemos Venido hablando Dentro de El canal Con las oportunidades Que hemos visto En algunas plataformas Algunas cifras De OSOM Ya tiene Más de 6 mil Inversores Cripto Inversores Estos son Los fundadores Como les decía Aquí Anton Altement Podemos ver La información De Delta Aquí dentro De Linkedin Ya estuve Revisando Un poco Es una compañía Que tiene Cuatro años En el mercado Cuatro años Y cuatro meses Aquí está Aquí está El Otro de los directivos Esta compañía Tiene Sede En En Lituani Aquí podemos ver La información Del resto De los Del grupo O el staff De la compañía Es una Es una App Que ya tiene Una calificación De 4.4 En Trustpilot Entonces Pues Ya Ya vemos Que no es Ninguna Parecida En el mercado Ya está Posicionado Aquí están Las preguntas Y respuestas Más Usuales Que es Crypto Autopilot Cómo funcionan Los depósitos Cuáles son Los fees Entonces Para que ustedes Los tengan claros El 10% De 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 Fee Mensual Sobre El performance Que se Se tenga Sobre Bitcoin Y Sobre Las ventas Que se hagan De Las acciones O Los movimientos Que se hagan Sobre DeFi Entonces Esto es todo Lo que quería Contarles Esta Plataforma La conocí Por Polybius Polybius Ya es una Plataforma Que he venido Revisando Desde hace Algún tiempo Y como les decía La sede De Ozone Está En Talin Stone Este es Polybius Es otra aplicación Que está Para Android Y para Y para IOS Entonces Ahí les dejo La información Aquí pueden ver También Los 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 blogs El blog Que tienen De educación Es muy bueno 10 caminos Para ganar Ingresos pasivos Con cripto Está bastante Interesante Como les decía Yo instalé La aplicación Esta Esta es La interfaz De usuario Aquí podemos Tener nuestro Portfolio Nuestro Wealth Para DeFi Y Crypto Pilot Y el Exchange Y el History Para poder Activar Cualquiera De los Menús Se tiene Que hacer El Key by C El cual No puedo Hacer Porque Cuando lo Intento Hacer Me dice Que el País Colombia No está Dentro De los Países Aprobados Para Para Trabajar Entonces Pues nada Invito a Las personas Que están En los Países Autorizados A que Hagan Este Proceso Lo Revisen Y nos Vayan Contando En la Caja De Comentarios Sus Experiencias Sobre La Plataforma Voy A Yo Ya Les Escribí Vamos A ver Si Responden Para Saber Si Dentro Del Corto Mediano Plazo Hay Posibilidades De Trabajar Con Documentos De Otro País Vamos A ver Que Responden Ya Les Estaré Contando Entonces Nada Esto Es Todo Lo Que Quería Contarles En Este Video Aquí Están Les Dejo Los Enlaces En La Descripción Del Video Este Es El Listado Las Stable Coins Con Los Que Trabaja Y Cualquier Respuesta Que Me Den Directamente La Compañía Se Las Estaré Dejando Saber A Todos Ustedes Muchas Gracias Por Su Atención Nos Vemos En La Siguiente Entrega Un Feliz Día Para Todos